Y vamos ya a poner punto final a nuestro programa de esta noche con música muy nuestra, con música muy de aquí, con música que de una u otra manera viene teniendo y cada vez más su éxito en todo el mundo. Es Rosa Morena quien va a poner la firma última a nuestro programa de esta noche. Si está por ahí que salga, ¿sí? ¿Está? ¿No está? Ahí está, ahí la tenemos. Ahora todo el mundo lo hace, baila como le place, me parece muy bien. Pero tengo un ritmito mío, porque yo lo he parido, es el merecumpey. Cuando voy de fiesta y al baile y me dice que toque mi merecumpey. Digo, que alegría más grande que todo el mundo baila con mi merecumpey. Un, dos, tres, un, dos, tres, miren cómo bailo mi merecumpey. Un, dos, tres, un, dos, tres, miren cómo bailo mi merecumpey. Fuertecita pa'l derecho, fuertecita pa'l revés. Dos aquí, dos allá, un pasito pa' delante y un pasito pa' detrás. Ahora todo el mundo aprendió, ya ni nadie aburrió, con mi merecumpey. Tiene este ritmo una guaza, que no sé lo que pasa, que se baila tan bien. Cuando fui de fiesta un poquito y me piden a grito, mi merecumpey. Digo, que alegría más grande que todo el mundo baila en mi merecumpey. Un, dos, tres, un, dos, tres, miren cómo bailo mi merecumpey. Un, dos, tres, un, dos, tres, miren cómo bailo mi merecumpey. Fuertecita pa'l derecho, fuertecita pa'l revés. Dos aquí, dos allá, un pasito pa' delante y un pasito pa' detrás. Un, dos, tres, un, dos, tres, miren cómo bailo mi merecumpey. Un, dos, tres, un, dos, tres, miren cómo bailo mi merecumpey. Cuertecita para el derecho, cuertecita para el revés Dos aquí, dos allá, un pasito para adelante y un pasito para detrás Un, dos, tres, un, dos, tres Maracupay, Maracupay Pero que mira, que mira, que mira, que como bailo mi Maracupay Un, dos, tres, un, dos, tres Ay, Maracupay, Maracupay Ay, Maracupay, Maracupay Pero que mira, que mira, mira, que como bailo mi Maracupay Un, dos, tres, un, dos, tres Mira como bailo mi Maracupay Un, dos, tres, un, dos, tres Mira como bailo mi Maracupay Un, dos, tres, un, dos, tres ¡Ojo, qué micrófono más grande, lo que pesa! Este nada más que vale para cantar, mi hermana. Ay, muy buenas noches tengan ustedes. Y voy a cantar mi última canción, que se titula Me siento feliz. Hoy que han vuelto a encontrarse tus ojos, mis ojos me sientan feliz. Hoy que he vuelto a sentir tu piel con mi piel, he vuelto a beber. Bebé, 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 bebé. Yo quiero tus besos, yo te quiero así. Y estando contigo, me siento feliz. Fale, 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 fale. Yo ya no quiero que vuelvan aquellos momentos que de vez en veo. Porque estando contigo, te siento, te quiero. Me hagas sufrir, bebé. Fale, 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 fale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!